Hola a todos, qué gusto saludarlos. No paramos en esta espectacular ruta gastronómica por Calarcá. Desde la oficina de turismo de la alcaldía de Calarcá, estamos apoyando a nuestros empresarios. Y hoy estamos en un lugar tradicional de nuestro municipio, en las cazuelas restaurantes. Esa sazón de las abuelas. Y estamos con Felipe. Felipe, cordial saludo. ¿Qué tal, Diego Alejandro? ¿Cómo está? Muchas gracias por estarnos en cuenta. Esta iniciativa de la Administración Municipal. Agradecemos al doctor Luis Alberto Balcero por esta iniciativa tan buena. Bueno, Felipe, cuéntanos dónde está ubicado las cazuelas restaurante para que todos nuestros televidentes puedan venir y visitarte. Claro que sí, Diego. Nosotros nos encontramos ubicados en la calle de los poetas, que es la calle 41, con 25, 15. Estamos ubicados al frente o diagonal a la ventanilla tradicional por más de 20 años, que es conocida como la Chapolera. Estamos bien al frente de ellos. Perfecto, Felipe. Bueno, háblanos un poco de los horarios que manejan aquí en las cazuelas para que todos se programen para hacer su visita, para venir a disfrutar de esta deliciosa comida típica colombiana. Nuestros horarios son de lunes a domingo. Desde las 11 y media hasta las 4 de la tarde tenemos servicio con la especialidad que son los almuerzos. Perfecto, Felipe. Bueno, vamos a la historia que le gusta tanto a nuestros televidentes y los que nos dejan sus comentarios, que nos están apoyando en esta estrategia tan bonita. Y cuéntanos un poco cómo nace ese emprendimiento de las cazuelas. Bueno, Diego, te cuento la iniciativa de crear este hermoso proyecto, que es Las Cazuelas. Nace aproximadamente hace 11 años. Mi mamá era funcionaria o trabajaba en un restaurante familiar también y el sueño de ella siempre fue tener su propio restaurante. Al pasar los años se dieron la oportunidad de un esfuerzo familiar entre varios de la familia y compramos este establecimiento, la razón social que estaba aquí anteriormente. Le dimos el nombre de Las Cazuelas con el fin de darle homenaje a esa cazuela típica, a esa cazuela donde se servía anteriormente en nuestras regiones, antes del plato. Y con ese fin, tiene el nombre de Las Cazuelas. Qué bonito, Felipe. Bueno, ahí está para todos nuestros emprendedores y los que desean iniciar este tipo de proyectos. Estos restaurantes tan bonitos, estas historias que nos motivan a seguir cada vez adelante. Bueno, vamos a esa especialidad de Las Cazuelas. Esos platos espectaculares. Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros nos... Como te dije anteriormente, lo fuerte de nosotros es la gastronomía típica colombiana. Tenemos entonces Cazuela de fríjoles, Cazuela de sancocho, Cazuela de mondongo, Cazuelita de ajíaco santafereño, una excelente bandeja paisa. Tenemos trucha, también tenemos la trucha, tenemos chuleta de cerdo bayuna. Es una variedad de cartas, una carta muy abierta de muchas regiones porque tenemos pez, tenemos cazuela de mariscos también, tenemos parte de Antioquia, tenemos parte del Cauca, tenemos el ajíaco santafereño. Entonces, tenemos de muchas regiones y por eso tenemos enfocado nuestra gastronomía típica colombiana, un plato de cada región. Qué bueno, Felipe. De verdad que felicitaciones y una carta muy amplia. Variedad para todos, para que vengan y degustemos estas delicias. Bueno, me motivaste a probar esa deliciosura de Cazuela de fríjoles. Acompáñame, por favor. Bueno, en estos momentos nos encontramos viendo nuestra deliciosa Cazuela de fríjoles, una cazuela que ha sido el fortalecimiento de nuestro restaurante durante los 10 años. Esta costa de chicharrón, como lo ves ahí, Diego, trae platanito maduro, trae carnita molida y viene acompañada de un delicioso arroz casero, aguacate y arepa. Todos nuestros platos es de recordar que vienen acompañados con esa bebida deliciosa, esa guapanela deliciosa que le conocemos como el sirope. Espero pues que le guste mucho, Diego, y a probarla. Bueno, Diego, cuéntame pues cómo le fue con la Cazuelita de fríjoles. Uy, Felipe, una delicia, de verdad que sí. Qué ricura. Felicitaciones, qué plato más espectacular. Felipe, gracias por el tiempo, gracias por recibirnos, gracias por creer en esta estrategia de nuestro alcalde, el doctor Luis Alberto Balcero, y gracias a todos ustedes por apoyarnos en esta estrategia, por motivarnos cada día a seguir adelante. Y bueno, nos vemos la próxima semana para que sigamos puebleando por Calarca.